Yo soy John Cayizaya, soy estudiante, soy de trabajo, me autodenomino como Keusakuil y soy activista por la diversidad y la exigencia sexual. Para mí los indígenas son recuerdos de mi infancia, emociones, sensaciones que yo tuve del niño. Yo no sabía qué significaba mi segundo nombre, porque mi segundo nombre es Samaray y buscaba en internet o en el diccionario y tampoco había ninguna referencia del nombre como tal. Tuve la oportunidad de hablar con mi papá porque mi mamá ha fallecido y preguntarle por qué es, tengo ese nombre o de dónde viene y lo que él me decía era que al momento de yo nacer mi mamá quería ponerme un nombre originario de aquí, Juan Pedro o algo, pero mi papá no quería porque supongo que era por esa experiencia de discriminación que sufría en la ciudad, no sé, porque él también viene de padres aymaras y lo que él ha hecho en vez de ponerme Juan era ponerme John, por eso es que mi primer nombre es John. Y mi segundo nombre, mi mamá quería ponerme un nombre originario, pero no quería, entonces había esa discusión. Y por lo que ha optado era ponerme Amaray, que es un anagrama de Aymara, entonces si ordenamos las palabras porque está desordenado, entonces llega a significar Aymara, entonces yo creo que era un regalo de parte de ella, porque había esa negación de la historia en mi familia, y entonces es algo que me siento muy feliz de recuperarlo, porque durante 15 años no sabía qué significaba ese nombre y solamente estaba en la vida como John. Es importante transversalizar lo indígena, lo indio con el activismo LGBT, porque se invisibiliza las realidades de las personas. La sigla LGBT es una sigla que homogeneiza a las personas. No existe un gay pobre o un gay, no sé, con VIH de la periferia. O sea, el gay es de clase media o es de clase alta, va al gimnasio, ha estudiado, tiene mucho dinero. Las personas que trabajamos todos los días por ganar un pan de cada día y no tenemos tiempo de estar yendo, digamos, a reuniones o actividades que sí funcionan en el círculo del activismo de clase media, porque ellos no se preocupan, por así decirlo, de ganarse el pan, porque ya por la posición acomodada que tienen les permite hacer ese activismo desde un lugar cómodo. En cambio otras personas buscamos los medios, las formas en las cuales luchar por la población LGBT y también persistir y sobrevivir, por así decirlo, en la vida. La agenda LGBT solamente se centra en la adquisición de derechos, en el matrimonio igualitario y la adopción, por así decirlo. Se ha ganado un logro muy importante que es la ley de identidad de género, pero hay otros temas que no están dentro de la agenda LGBT. El arte de ego que yo recuerdo es… yo lo llamo Queusa Queer. Queusa Queer por el mismo sentido de combinar estos dos mundos diferentes que es la academia, el estudio, la profundización y la realidad social en la que vivimos. Queusa es una palabra que se usa para denominar a las personas homosexuales en Bolivia, más que todo en el área andina y Queer es una palabra que se usa para denominar a esa resistencia de cuerpos que hay frente a la binariedad, a la norma, a la clasificación. Y entonces lo que yo hago es hacer performance con esta denominación para demostrar la realidad, la hipocresía social que hay. Y es una suerte de experimentación. Experimentación conmigo mismo y para con la sociedad. Cuestionarme todos los días las prácticas machistas o homofóbicas o transfóbicas que tengo o que hay en la sociedad y transformarlas en mí para ser una persona más libre. Recibido una respuesta negativa de parte de los dirigentes. Me decían que el colectivo solamente era LGBT y no podía incluir otra palabra más. No podía incluir ni queusas, ni queuas, ni queers, ni pansexuales, ni asexuales. No, porque la sigla solamente era LGBT y se ha creado con esa sigla. Y que si yo quería que se incluya una nueva sigla o que yo incluya una nueva población que tenga diversa orientación sexual, los identifique de diversa forma, tengo que hacer otro grupo porque no era parte de ellos. y entonces yo sentía que había esa contradicción dentro de la institución, dentro del activismo LGBT, porque por una parte nos llamamos diversos, abiertos, inclusivos, pero por otra parte negamos la existencia o negamos la autodenominación de otras personas que no se identifican como LGBT, pero sí son parte de la diversidad sexual. Entonces, ahí era el primer quiebre dentro de mí con el activismo LGBT, porque no podía admitir esa contradicción y esa hipocresía. Sí es posible romper con el activismo hegemónico, porque hay muchas deficiencias. No existe una profundización política en las luchas. Solamente es por derechos, por inclusión y por respeto. Pero no se va más allá. No cambiamos que haya clasismo, que haya el racismo, que haya la discriminación.